¿Qué pasa con Maribel Muskelier? Nos encontramos en calle 8 del reparto Mariana de la Torre, en la vivienda de Maribel Muskelier. Esta familia fue víctima de los asaltos simultáneos efectuados en la mañana de hoy por la policía política, la PNR y los antimotiles. Explíquenos Maribel, ¿qué fue lo que sucedió? Ay mía, yo por la mañana yo estaba durmiendo, estaba durmiendo cuando siento un golpe fuerte en la pared, porque yo doy, yo, la pared mía está con el pasillo de al lado, entonces siento un golpe fuerte y me tiro a asustada. Cuando me tiro a asustada, ahí mismo la niña empieza a dar grito, mamá, 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 pero yo como me levanté asustada, lo que me mando a correr es para la puerta, pero estoy de nueva, estoy con un chor y un ajustador que yo duermo así por la noche, no me dio tiempo a coger la bata, pero entonces cuando llego, miro en la puerta por la indija, veo a todos los policías y me daban duro, duro me tocaban la puerta, duro que yo dije me la van a echar abajo. Y entonces así mismo como yo estaba con ajustador y chor, abrí la puerta, saqué la cabeza, le dije espérense un momento que me voy a poner la bata, y así con la puerta entré juntas, me puse la bata y entonces dice no, venimos a hacer un registro para ver si usted tiene cosas contra revolucionarias en su casa, y yo le dije no, adelante. Ellos entraron, lo primero que vieron fue un celular que es de la niña a jugar, que no sirve, me dijeron que lo apagara, yo le dije que no, que eso no sirve, ellos lo tocaron, no sé, se dieron cuenta que no servía, se metieron derecho para el cuarto, me preguntaron por mi esposo, yo le dije que mi esposo estaba pescando, y entonces me dijeron que con quien yo estaba, yo le dije que estaba con mis dos niños y mi nieta, mi niña tiene cuatro años, el otro tiene doce y mi nieta tiene diez. Y ahí rápidamente se despertó entonces mi niño y mi nieta, ya estaban conmigo ahí en el cuarto, en el cuarto ellos abrieron el armario, sacaron los papeles, unos papeles, que todos los papeles ellos vieron, los papeles de la casa, de rumbe total mío que estoy haciendo los trámites para cuando pueda hacer esto, yo les decía que no son papeles míos, pero bueno, ellos seguían revisando, revisaron la ropa, me la revolcaron, y entonces ellos en la revisadera del armario se encontraron una lacto nueva que yo tengo en su maletín con candado, que la tengo ahí hace rato ya, que mi hija me la mandó y yo la tengo ahí para algún día cuando eso ponerla, porque esta casa se moja mucho y está todo ripiado y yo no la quiero sacar, para que el niño o la niña no me lo dañe porque esta casa se moja mucho y la tengo ahí en un maletín. Entonces ellos me mandaron a abrirla, pero yo con el nerviosismo y mi hija se les dije que la llave no la tenía, ellos tenían una llave arriba y la abrieron, la pusieron en el piso, la vieron sellar, les dije fíjate que eso es mío y está nuevo, a ellos no les interesó eso, le quitaron toda la precinta con un cuchillo, llamaron a un policía de esos que tenía una boina negra y unos zapatos hasta arriba, que dicen que es brigada especial, no sé, y ese trajo un cuchillo, con ese cuchillo desarrajaron eso, y le quitaron toda la precinta, todo, lo abrieron, lo abrieron, miraron que era una lactoya, entonces iban a desbaratarme, también a quitarle la precinta al disco duro, pero el otro oficial que estaba ahí le dijo, no, no se lo quite, y entonces la cogieron, la metieron en la maletica y se la llevaron. Yo le dije a ellos que eso era mío, de mi hija, y ellos dijeron que de todas maneras se la tenían que llevar, que mañana fuera si quería a operaciones y viera al teniente Raúl. Descríbeme, Maribel, ¿quiénes fueron los que entraron a su vivienda? A mi vivienda entró un vestido de civil, y brigadas antimotines, boini rojo, boini negro, policía con ametralladora, toda esa gente, había otro más, dos vestidos de civiles también, ellos se metieron por ahí para adentro, parece que estaban buscando bombas, granadas, cañones, yo no sé lo que buscaban. Y entonces mi hija estaba dando gritos, llorando, estaba asustada, yo también estaba asustada, y todo esto es porque yo simpatizo con la Unión Patriótica de Cuba. Estos asaltos son producto de la huelga que inició Carlos Amel Oliva Torres, y son muestra del miedo que siente el régimen catrista, del avance, del crecimiento que tiene la Unión Patriótica de Cuba, y del inminente apoyo que muestra la población con nosotros, con los activistas pacíficos. Vale destacar que nosotros continuaremos reclamando el cese de las conflictaciones arbitrarias, y demostrando que nuestros medios no son utilizados con fines violentos, nosotros somos opositores pacíficos, y luchamos todos por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Gracias por ver el video.